¿Les gusta el teatro? ¿Te gusta el teatro? Me encanta el teatro. Y qué mejor si es musical, Camichuler. Hay una muy buena noticia y una nueva convocatoria para participar de unos talleres que se van a realizar este fin de semana. Y aquí tenemos a las encargadas de contarnos precisamente estos talleres de Compañía La Once. Están con nosotros acá las chiquillas Carolina Arroyo. Ella es directora de la Compañía La Once y también nos acompaña Iara Sid, profesora de teatro de la misma compañía. ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Nosotros acá en el matinal hemos tenido la oportunidad, Carolina, de conocer el trabajo de la Compañía La Once. Y hoy día qué bueno que estén también compartiendo finalmente todos estos conocimientos y entregándolos a personas que son aficionadas al teatro. ¿Es necesario tener experiencia previa, por ejemplo? No, no es necesario. De hecho, estas instancias también las abrimos para las personas que quieren acercarse a conocer el teatro musical desde un área un poco más formativa. Da la oportunidad de experimentarlo a partir de las tres disciplinas principales que serían la actuación, el canto y la danza. Ahí tratamos de hacer un trabajo conjunto. Somos tres monitoras guiando este taller para que tengan una pincelada, súper pincelada, porque quizás es súper poco el tiempo para la cantidad de cosas que tiene involucradas el teatro musical. Para que ellos también puedan vivirlo sin necesariamente pararse arriba de un escenario de repente hay algunos que les da vergüenza. Oye, yo quiero felicitar a las chiquillas porque esta es como la segunda convocatoria. La primera también fue todo un éxito y ahora se viene esta otra. Cuéntanos qué experiencia se va a poder vivir ahí estos días. Así es, tuvimos que abrir una nueva convocatoria esta semana porque se nos llenaron todos los cupos la semana pasada y bueno, los chicos les pasaron súper bien. Pudimos ahí repasar canto, danza, actuación, todo en torno al musical Hairspray, que es un musical súper prendido igual, entonces a la gente le motiva mucho participar también de esas canciones, de la historia. O sea, ustedes toman entonces este musical Hairspray y en base a eso realizan estos talleres, ¿verdad? Estos módulos. El tuyo Carolina entiendo es de danza, ¿no? Sí. Para que nos cuentes un poquito qué es lo que se aborda ahí el aspecto del baile para muchos es súper complejo, ¿no? Estar arriba del escenario, tener que cantar, bailar a la vez, ¿es todo un desafío? Sí, es totalmente un desafío. En mi caso estamos trabajando como Hairspray, es un musical más o menos popular, hay películas basadas y todo que son más o menos de conocimiento popular. Ya. En este caso trabajamos el área de la danza desde lo que estaba en onda, en ese entonces que eran muchas de estas tendencias, como se diría ahora, tendencias de baile, el twist, el chimi, varios pasitos característicos y también lo llevamos a una puesta en escena. Bueno, aparte de encargarme de la parte coreográfica, igual estoy tomando un poco, pautear algunos momentos en escena y todo, ahí vamos construyendo de la mano con Yara también y con Fer, que no nos acompañó el día de hoy, que ve la parte de canto. Pero sí, trabajamos en módulos parcelados, ahí yo trabajo lo que sería danza, que igual va en primer lugar en un módulo más grupal, donde participan todas las personas que están participando y después nos separamos en grupitos más pequeños para armar coreografías, pautas un poquito más pequeñas. Yara, ¿cuál es tu papel? Yo estoy a cargo del módulo de actuación. Entonces, además de tener las canciones, tenemos como unas pequeñas escenitas que vamos trabajando, además de la interpretación de las canciones. Y al final se hace como una pequeña muestra, como contaba Carolina, en donde pueden invitar también los alumnos, un par de personas, para que puedan poner ahí sobre la mesa lo que aprendieron en estos tres días, que son súper intensos. Son tres días entonces, 15 horas de taller, para que nos cuentes cómo funciona y que se entusiasmen también quienes nos están viendo a esta hora de la mañana. Sí, son tres días, partimos el día de mañana, de ahí les damos un poquito más de información. Son tres días, el primer día es más introductorio, se hacen actividades para que se conozca el grupo, ya que van a trabajar durante todo lo que queda de taller. Hacemos introducción a lo que sería el trabajo de mesa, en el caso de actuación, entender el contexto de la obra. Trabajamos en danza, toda la parte histórica un poco de estas danzas y cuál es el rol que tienen dentro de la obra. Y en canto se van a fundamento en respiración, colocación, resonadores, para después pasar a un trabajo un poco más grupal, abarcando más que nada la parte coral. ¿Y esto va a ser individual, grupal, cada taller? Dividimos el grupo, la semana pasada tuvimos 15 personas, llenamos todos los grupos, realizamos tres grupos más pequeños y cada uno tenía una canción con una pequeña escena y después al final trabajamos todos juntos, una canción con una parte ya más coral y con una coreografía más armada. O sea, son 15 personas, 15 horas, a partir de los 15 años, entiendo, ¿no? 15, 15, 15. ¿Sí? Oye, y cuéntanos del público que llegó la vez anterior, eran personas aficionadas, que les gusta ir al teatro, que les gusta ver musicales, algunos tienen quizás el bichito, hoy día en la región del Bío Bío, es una realidad poder estudiar teatro. La Universidad de Concepción abrió la carrera, que se va a empezar a impartir a partir de este 2024. ¿Cómo ha sido la diversidad de público? Bien diverso, digamos, tuvimos personas desde los 15 hasta los 43, 44 años, aprox. Buenísimo. Sí, igual bien repartido este segmento de edad. La característica que tenían en común al menos es que les gustaba el teatro, les gustaba el teatro y querían intentarlo. Habían varios también que ya eran fanáticos, digamos, de teatro musical, conocían un poquito más, habían otros que un poquito menos. Pero sí en común tenían esto que les gustaba el teatro y también que fueron con súper buena disposición, con muchas ganas de participar y muchas ganas de aprender. Chiquillas, ¿y cómo ven actualmente el mundo de las artes del teatro aquí en Concepción, por ejemplo, Yara? Yo, bueno, yo participaba acá en Concepción, luego me fui a estudiar a Santiago y volví y siento que es tremendamente grande el cambio que hubo. Ahora hay muchas más compañías de acá, gente que quizás es amateur, pero sigue trabajando con mucho profesionalismo. También hay hartas academias, hartos talleres. Antes era muy poquito lo que había, era muy muy reducido. Sí, y eso ha hecho que la gente igual se interese más, que hayan más talleres. Por eso igual nosotros queremos recalcar estas instancias de formación, porque así la gente se va atreviendo a experimentar y a lo mejor no se atrevía, a lo mejor le gusta un poquito el canto y dice, oh, parece que también me gusta el teatro y eso es lo bonito del teatro musical, que puede abarcar gente muy diversa, con formación muy distinta alrededor de estas obras. Oye, y particularmente Carolina, ¿cómo está la situación para el teatro musical? Que también tiene su público, de pronto es bien de nicho, pero entendemos hay mucha gente que es aficionada a verlo. De pronto cuesta que lleguen las obras acá, hoy día se está moviendo un poquito más y están saliendo más de Santiago, afortunadamente. Y el año pasado tuvimos bastante movimiento con obras musicales. Sí, totalmente, totalmente. Se nota, igual me sumo un poco a lo que dice Yara, yo no me fui en ningún momento, pero he visto crecer desde que estoy involucrada acá en el teatro musical, en Conce, ha ido en una constante alza. Al día de hoy hay varias compañías, hay varios proyectos también independientes. Veo mucho a personas jóvenes, a chicos desde los 15 años más o menos, que arman sus propios grupos para poder ellos llevar algo a la realidad. Conozco también a varios chicos, también a algunos de los chicos que participaron en nuestro taller. Tienen sus propios grupos de personas con los que están armando obras, están juntándose. Entonces, creo que tiene un futuro bien bonito y también qué lindo nosotros poder aportar a estas personas para que puedan concretar estos proyectos también. Porque al final, al decidir involucrarse en este tipo de actividades, talleres o cosas, así que también, como dice Yara, han ido en aumento. Siguen adquiriendo herramientas para poder hacer crecer sus proyectos, para poder hacerlos realidad, para poder concretarlos. Y así es como vamos a ir avanzando en lo que refiere al teatro musical acá en Concepción, que es tan bonito. Nosotros nos hemos encontrado en un momento en donde estaba como tan poquito todo, era todo tan mínimo. Y ahora está creciendo y es muy lindo verlo crecer. Qué fantástico. ¿Hay un límite de edad para poder participar o está abierto a todas en general? Está abierto sin límite de edad. Así que nunca es tarde. Tuvimos una alumna la semana pasada que nos dijo que era como su sueño frustrado, porque ella ya era mayor y era profesional. Pero nosotros le decíamos que en verdad nunca es tarde. Que si quiere empezar a hacerlo ahora, puede hacerlo ahora. De hecho, empezó. Ya empezó con nosotras la semana pasada. Así que no hay ningún límite. Solamente entusiasmo. Estos talleres son el viernes, sábado y domingo. ¿Dónde? Porque eso no lo hemos dicho todavía. Esto se va a realizar en el Centro Cultural La Esquina Rosada, que queda en Bilumilla Coneras. Y que este no es el único taller que está trabajando en La Esquina Rosada. También pueden meterse en sus redes sociales y todo. Están implementando talleres mensuales. Tienen dos talleres abiertos de parte del nuestro ahora para marzo. Así que sería súper interesante si lo pueden revisar, porque es una súper buena oportunidad. Pero sí, lo estamos realizando en La Esquina Rosada, que ya para nosotros como compañía es una casita más. Hemos realizado varias actividades ahí y estamos súper agradecidos. Oye, le mandamos un saludo también a Felipe Rodríguez, que nos viene a visitar cada cierto tiempo a matinar nuestra casa en calidad profesional, como psicólogo. Pero también para contarnos acerca de las actividades que se realizan ahí en La Esquina Rosada. Ahora, ¿esto tiene un costo, el taller? Sí, el taller tiene un valor de 40 mil pesos, que es el acceso para los tres días de taller y los materiales de trabajo que involucran. Ok, ya está todo cubierto con este monto mensual ahora. Perdón, con este monto único, porque es un taller que se va a visitar una sola vez, así que también es una oportunidad para quienes nos están viendo hasta ahora. Quería preguntarte también cómo está la cosa para ustedes como compañía teatral, musical, La Once. ¿Cómo se viene este 2024, además de estar dictando esos talleres? Se viene bueno. Se viene bueno, se vienen cositas, como dicen. En este momento, aparte de esta línea de sacar talleres, queremos igual ver en el futuro, realizar más talleres de este tipo. Estamos ahí concretando algunas cositas. En lo que se refiere a obras de teatro, nosotros en este momento estamos comenzando la preparación para montar lo que sería nuestra primera obra musical original. Que la escribimos, de hecho, con algunas personas de la compañía, con Felipe Rodríguez. Ah, ¿verdad? Sí, estamos terminando de dar una vuelta más al texto y todo, porque ahí todo está en plena creación y creemos que también que no va a terminar hasta el momento de ver la propuesta en escena misma. Pero la idea es este año seguir adelante con ese proyecto, así que ojalá, si todo sale bien, este año estaríamos estrenando nuestra primera obra original, que Yara también está en el equipo, que se llama La leyenda de la niña y el dragón. ¿Y por qué este nombre? ¿Pueden dar un tip? ¿Un poquito? ¿Te puedo espoilear un poquito, no? Un poquito, son los dos personajes principales. Lo que tiene interesante esta obra es que está adecuada a un ambiente acá cercano de la región del Bío Bío. Eso es todo lo que puedo adelantar. O sea, tiene algo local también, tiene algo territorial. Así que hay que estar atentos a lo que se viene entonces para la compañía de teatro musical La 11 este 2024. Por lo pronto, los talleres comienzan mañana, viernes, sábado y domingo para quienes quieran participar. ¿Dónde podemos encontrar más información? En las redes sociales de Compañía La 11 y también de la Esquina Rosada. Bien, súper. Vamos a estar atentos entonces ahí también a toda esta información, a lo que estamos aquí comentando el matino en nuestra casa. Muchas gracias, chiquillas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por el taller y que llegue mucha gente. Eso, éxito. Y bueno, ya quedan cupos. Las esperamos también cuando tengan ahí adelantos de lo que se viene con la obra, ¿cierto? Tomás Pechitas para conocer del teatro musical que se hace aquí en la región del Bío Bío. Nos trasladamos de manera virtual a la región de Valparaíso para conversar un poquito, Pao, de lo que pasó en el festival.